... Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Con un comentario así, menos mal, que los hombres se van a combatir y las mujeres se quedan en casa disfrutando de esa tranquilidad y de ese hogar. Y se lo dice a la mujer Miniver que horas antes ha tenido al enemigo en casa apuntándole con una pistola al piloto. Entonces esa época es verdad que era lo refleja muy bien lo que tenían. Incluso cuando graban la película, cuando la filman, están en guerra. Están en guerra. Pompa y esplendor. Que disfruten, pónganse una taza de té, un café y vivan pompa y esplendor.